Este review de Radocinema está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda de la cultura pop de El Mundo de Iván. Aquí podrás encontrar playeras, blusas, memorabilia, figuras de acción, coleccionables, Blu-ray, DVD y hasta VHS. Búscanos en nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Yo soy Van Guad, bienvenidos a este pequeño vlog, donde les quiero contar qué va a pasar con Raro Cinema en este 2023. Primero que nada, feliz año, aunque bueno, es la época de felicitar y decir feliz año ya pasó, pero no importa. Yo les quiero decir, feliz año. Gracias a todos los nuevos suscriptores, trato de hacer lo mejor posible mi trabajo. A veces veo videos y digo yo, claro, analizaron esto y esto de esta manera. Y yo lo sentí así, pero mi review o el resumen que yo hago, no lo dije. Bueno, por ejemplo, la película de los Transformers, acabo de ver un dude que hizo un video que decía que es cierto. La serie de los Transformers se mueren algunos Transformers, pero agarran el alma y lo ponen en otros Transformers o simplemente los reconstruyen y ya. Pero en la película te enseñan de que empieza todo y ya están matando un montón de gente porque ya está un dude tipo galaxios ahí que es más allá del bien y del mal. Porque lo único que quiere es alimentarse de un planeta. No sabemos si se alimenta de planetas habitados, por cierto. Yo espero que no. Y entonces matan a Optimus Prime. Y todo fue porque vinieron unos dudes y dijeron, ok, vamos a cambiar nuestra línea de juguetes, necesitamos hacer la serie más nueva y fresca. Punto. ¿Y qué pasó? Bueno, hicieron la película, mataron a los personajes viejos como Optimus Prime. Y resulta que un montón de niños de los 80 se estuvieron llorando en las salas de cine porque mataron al ícono Optimus Prime. ¡Wow! ¡Qué locura! Y ellos en una entrevista cuando hicieron la animación y el script dicen, nosotros no sabemos que estábamos matando a un ícono. Entonces esas cosas que yo sentí que sí te afectan de niña porque cuando yo vi la película la sentí con una animación espectacular y fluida. Que de hecho sí es así. Pero no indagué mucho en el carácter filosófico del personaje o de la película de lo que te están enseñando. De que en esta caricatura que es ficción nadie se muere realmente, pues son robots, los robots no tienen sentimientos y esas cosas. Pero en la película, ¡Wow! En la película es otra cosa. En la película se mueren. En la película ves como le sale humo de la boca y como Optimus Prime se va apagando. Pero sí, y eso no lo dije en mi review. Bueno, entonces quiero ahondar un poco más en ese tipo de cosas. Ya lo hice con algunas películas que ustedes me recomendaron. Hay algunas películas que me han recomendado muchísimo, como este cuate que me recomendó Nonori, que la bajé. Pero resulta que después la subieron en alta calidad en Blu-ray. Para ser sinceros, se ve como un mockumentary tipo fun footage y eso es lo que me ha alejado de verla. Porque no es que me desagrade el género de fun footage, porque Blade Witch me encantó. Pero bueno, vamos a que no la he visto, porque yo siento que no he tenido el estómago para eso. No sé si me entienden. Hay veces que quieres ver una película nada más y distraerte y no hacer nada, no pensar. Y hay otras veces que si quieres ver películas, pensar y analizarlo. Bueno, dicho eso, les voy a mostrar mi autorregalo de cumpleaños que si están en mi Instagram de Raro Cinema, sabrán que fue este pequeño libro. De acá, 100 all time favorite movies of the 20th century. Sí, la portada me engañó realmente. Yo sí estoy a favor de todo este tipo de cosas y me encantaría hacer un review de cada una de estas películas. Pero hay películas que me he rehusado a ver, como por ejemplo El Padrino. No sé, no lo quiero ver nunca, pero está en este libro. Ok. Hay otras cosas que se saltan, como por ejemplo, vamos a ver. Aquí están en el año los ochentas. En los ochentas, hay un montón, pero en los ochentas está Ragging Bull, Ficheraldo, Fanny and Alexander, Scarface, Blade Runner, The Fortune Man, Blue Velvet, Death Ringer, y luego nos pasamos a los noventas. En los ochentas faltaron cosas un poco icónico. Bueno, dicen los noventas. The Science of the Lamb. Nunca las he visto. Puede ser el principio de que yo haga una maratón y las vea todas, porque eso me encanta mucho, verlas todas. Y si puedo ver la serie de una película, la veo, pero... Bueno, esta serie, la serie de El Silencio de los Inocentes, dicen que está muy buena. Vamos a ver, dice Forrest Gump, Chunking Express, Pulp Fiction, L.A. Confidential, Face Off, ¿por qué demonios está Face Off aquí? Bueno. The Celebration, All About My Mother, American Beauty, Magnolia, y Crunching Tiger, Hide and Dragon. Que fue en el año 2000. Y se acabó los noventas. ¿Se dieron cuenta que hacen falta películas muy icónicas? Eso me da las ganas de hacer algún tipo de top 10 o top 100 de las 100 mejores películas de cada década. Pero bueno, este libro está muy bonito, está ilustrado, tiene ilustraciones, tiene historias detrás de cámaras, creo yo que está en español, quiero ver. Vamos a ver. Top grade must go to Mr. Reed. No, está en inglés, muchísimo mejor. Las cosas son coleccionables en inglés, en otros idiomas pierden su valor por alguna razón, o eso es lo que yo tengo entendido. Al menos eso es lo que pasa con los cómics. Y bueno, entonces tengo este libro que me gustaría hacer una mención de cada película, o por lo menos qué pienso yo de cada película. Eso estaría muy cool en un video o tal vez en dos. No sé ustedes qué opinan, déjenme en los comentarios qué opinan de eso. Y lo otro es que me muero, me muero mucho por hacer el review de esto. Yo ya les había dicho que quería mucho hacer el review de estas, no sé por qué Metropolis está aquí. No quisiera ver otra vez la versión que hay de Metropolis acá, porque ya hay una versión más completa. Me parece que si ustedes son adictos a Lost Media, van a saber a lo que me salvo. Lo que pasó fue que la película se perdió, no se encontró durante años, hasta que resulta que en Brasil, si no estoy mal, o en Argentina, en un lugar de estos, se encontró un reel de la película casi completa, porque le hacían faltan unas partes que se supone que existen, y las trataron de recuperar, y algunas no las lograron recuperar, así que no las incluyeron en la Definitive Remasterización de Metropolis. ¿Qué por qué viene acá? No tengo idea por qué viene acá, pero viene Metropolis. Yo ese disco de Metropolis se lo presté a un amigo un tiempo, y qué bueno que me la devolvió, porque si no este mi paquete hubiera estado incompleto. Entonces quiero hacer eso, pero esto va a tener que esperar, no va a ser este año, porque este año voy a hacer lo de los Monstruos Universal. ¿Qué? Mi proyecto empezó el año pasado, y empecé a ver películas, dije yo, perfecto, me levanto temprano todos los días y veo una película diaria. No amigos, ha pasado todo, ha sido todo muy cansado, y bueno, también yo me dedico al coleccionismo, por lo menos en una tienda llamada El Calabozo del Robot, y entonces ahora ven ustedes un anuncio del Calabozo del Robot antes de empezar los vídeos. No sé a ustedes qué les parece todo este cambio, déjenme en los comentarios qué película les gustaría que yo viera del 2022, en este 2023, porque no vi todas las películas del 2023, no me da tiempo, me es imposible, además me encanta ver películas viejas, películas horribles, crapulentas, que ya vendrán algunas este año. Vamos a ver si puedo ver aquí la carpeta de los reviews que ya grabé, pero que no he editado. Que todo está en un proyecto, pero ahí vamos poco a poco, vamos a ver. Tengo acá... Grabé la de... hace años. Grabé la de Battle Royale, pero son dos, y nunca vi la segunda parte, entonces no sé si ver este año la segunda parte y dejar el review como lo hice, o ver mejor las dos. Esto lo grabé en... déjenme ver... En el 2019. Después está la de You On, y You On 2, pero resulta que no es tan fácil. Antes de eso hay unos cortometrajes, y antes de eso hay una película, y después ya está You On, y después está You On 2, y después está You On 3, y después está The Grudge, The Grudge 2, The Grudge 3, y después está No No Coma, No Conocé, hasta que se pelea con la chica del aro, y eso sí me hace súper interesante, porque ¿cuándo hemos visto películas de super monstruos en la pantalla? Solo se me ocurre Jason vs Freddy por el momento, así que estaría muy genial hacer los reviews de ambas franquicias, y que chocan al final, porque ambas tienen un remake o reboot gringo, hace poquito, creo que en el 2020 fue el de The Grudge, o en el 2021, no sé, y el aro fue en el 2016, creo yo, no sé tampoco, bueno, después grabé All Hallowed Eves, pero no he visto la segunda, y tampoco he visto la nueva donde sale Art The Clown, luego está The Great Gatsby, que tampoco las he visto, porque sé que hay varias versiones, y me gustaría empezar con la primera versión, entonces este review que yo ya grabé, ya se va a cara atrás, porque no voy a tocar el tema de las otras versiones, ni las voy a comparar, entonces, por ahí está Scream, Texas Chainsaw Massacre, Halloween Kills, Halloween Ends, y ahí hay un montón de otras películas, que mejor no les digo, como la pequeña, la increíble señora, la increíble mujer que en pequeñez, que está buenísima, y otras películas que tengo pendientes, como Bubble Boy, y alguna otra por ahí, de crimen real, de hecho tengo un montón de reviews, This is the End, tengo Nope, que fue una de las grandes sorpresas del año pasado, que sí vi, y que me encantó ver, ambas películas de videos en Bodehead, entonces, bueno, como les repito, quiero hacer un montón de cosas, pero, este video ya se alargó mucho, así que, yo los veo, a próxima, y déjenme en los comentarios, cualquier opinión que tengan acerca del canal, qué cambios quieren crear en el canal, y qué películas me reconvienten, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!